Piénsale No, no, no Yo te atrañé a ver Tiene un placer de flor Fueron tantos bellos y malos momentos Que vivimos juntos Los detalles, las pequeñas cosas Lo que parecían lo importante Son los que más invaden mi mente Al recordarte Ojalá pudiera devolver el tiempo Para verte de nuevo Para darte un abrazo Y nunca soltarte Que Dios te ha llamado Para estar a su lado Así Él lo quiso Pero yo nunca pensé Que doliera tanto Ya no llores por mí Yo estoy en un lugar lleno de luz Donde existe paz Donde no hay verdad Donde puedo descansar No llores por mí No llores por mí Es tan bello aquí Con calma y nez Quiero que seas feliz Que te vaya bien Y cuando te toque parir Espero verte aquí Un abrazo Un abrazo al Juan Y nunca soltarte En un momento Y ahora mira Nada trajiste Nada te llevas Solo lo que había dentro No No Ojalá pudiera devolver el tiempo Para verte de nuevo Para darte un abrazo Y nunca soltarte Más comprando Que llegó tu tiempo Que Dios te ha llamado Para estar a su lado Así Él lo quiso Pero yo nunca pensé Que doliera tanto Ya no llores por mí Yo estoy lleno En un lugar lleno de luz Donde existe paz Donde no hay verdad Donde puedo descansar No llores por mí Es tan bello aquí Con calma y nez Quiero que seas feliz Que te vaya bien Y cuando te toque parir Espero verte aquí Con no se creer Los extrañaré ¡Bravo!